Y bueno, Leonardo DiCaprio está cooperando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que investiga un caso de fraude y lavado de dinero. De acuerdo a la denuncia, personas cercanas al primer ministro de Malasia robaron más de mil millones de dólares de un fondo soberano de inversión y usaron ese dinero para comprar bienes en Estados Unidos y financiar la película El Lobo de Wall Street, que obviamente protagonizaba Leonardo DiCaprio. Parte de ese dinero también, aparentemente, fue donado a la Fundación Ambientalista de Leonardo DiCaprio. Así que están viendo a ver si por casualidad ese dinero ilegal entró ahí de manera ilegal o si entró, como se dice. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.